Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, estamos con la cuentecita free to play, estamos por el día 23, aunque bueno, la actualización será hasta el 22, un día menos porque técnicamente hoy todavía no he jugado nada, ¿vale? Así que bueno, vamos a ver un poquito lo que hemos hecho la última semana y yo creo que me vais a matar porque la verdad es que he tenido mucha suerte esta cuenta. Como habéis podido ver, desde que Twitch permitió hacer multi-stream, pues estoy haciendo todos los directos que normalmente hago en Twitch, los estoy haciendo en YouTube, así que por ahí estarán las cosas guardadas también, si queréis cotillar o lo que sea, ahora os diré alguna cosita, ¿no? Bueno, podemos empezar un poquito por aquí, si no, esto ya que va a acabar, aunque bueno, tampoco hay mucho que ver, en modo historia sí que fue bastante sencillo de hacer, al final es un poco lo que te daba un predeterminado juego Y aquí tristemente solo me pude hacer las dos primeras, ¿vale? Esto sí que se podía completar todo, jugando un poquito y esto pues en principio compré hasta aquí, de hecho me acabo de dar cuenta que tengo 100, que no sé dónde lo habrán dado Así que bueno, vamos a canjearlo antes de que acabe y sacamos 50.000 doritos más Así que bueno, esto es un poquito lo que he comprado en la tienda, sobre todo las esencias, los pollos, estaban bastante fácil, ¿no? Los azules, bueno, volaron al segundo uno, no hay mucho más que decir, ¿no? Tenemos por aquí lo que viene siendo un montón de eventos ahora, bueno, esto falta cogerlo, luego lo pillamos Y por aquí pues Piros, ¿qué podemos comentar de Piros? Es un comandante que se usa muchísimo, muchísimo en lo que viene siendo voz de clan, ¿vale? Porque la mayoría de personajes que son muy buenos de voz de clan son de la misma facción, entonces el comandante ayuda muchísimo También porque con la ulti puedes hacer que los demás campeones dancen como un meteorito o una cosa así Que hace mucho daño en un momento específico, que en el escudo pues puede ser más fácil romperlo Pero bueno, no sé si hay un poquito el tema de la fusión Aquí es bastante sencillo hacer las fusiones, no como la última que nos acaban de poner en Raid, ¿no? Lo que viene siendo, de hecho lo más probable es que podamos sacar dos copias incluso si jugáis bastante Y bueno, son 75 trozos, tampoco pide mucho sacar uno Y bueno, es un comandante, yo al menos que tengo CD2, sí que lo sacaré Ahí es un poquito de spoiler, ¿no? A ver, ¿qué deciros de lo que me voy a abrir? ¿Qué deciros? ¿Qué deciros? Llegué a los 250 de falsia? Bueno, técnicamente no, no llegué a los 250 de falsia Pasó algo que no sé si estar contento O sea, estoy muy contento, a ver, la verdad es que estoy contento No podemos engañarnos, estoy contento Pero da un poquito de rabia Bueno, 628 invocaciones llevamos en 22 días de cuenta Y prácticamente ya a partir de aquí sacar invocaciones va a ser muy complicado Porque ya he hecho casi todo lo que puede ir dando más cositas, ¿no? Pero bueno, empezó el por 10 de falsia Y en los 10 primeros que abrí, después de que me salí en Nocturne la semana anterior Me salió Cid y tú Sin Pity ni nada Y sin por dos La verdad es que fue una locura Luego me salió Razak A los 100 siguientes Por los 120 más o menos Y luego me salió El segundo león Que ya lo ha ascendido aquí en general Los pollos, o sea, los Los dupes Los usas de De despertar Y te dan un pollo, ¿no? A lo mejor si alguno es muy muy malo Pues te lo puedes guardar Y te lo puedes plantear Cargártelo Para luego lo que viene siendo En la tienda de estas extensiones Pues si te sale a alguien que tú quieres Pues lo compres Esto cada semana va cambiando, ¿no? Así que bueno Es un poquito lo que tenemos Yo en principio pues lo usé Por el pollo Y luego pues me salió falsia En el 245 Más o menos No sé si fue 45 por ahí Pero claro Fue en plan de que Si hubiese llegado a 250 Me hubiese salido falsia Y si en el 245 Me hubiese salido otro legendario Que no hubiese sido falsia Hubiese sido otro gratis Pero bueno, está muy bien Igualmente porque fue Cid y tú sin Pity 100 más para Razak Unos 100 más Para el Regulus Y unos 30 para falsia Entonces bueno Ahora mismo no tenemos Nada de Pity Algo así más interesante Que saliese Pues la verdad es que Tampoco mucho Me salió alguna Idri Que ya está por ascensión 3 Básicamente Y por lo demás Pues hombre Ya es que tuve mucha suerte Los primeros días Que tenemos Dolores Tenemos Lo que viene siendo Vórtice Que dudan mucho Tenemos algún tanque por ahí Como puede ser Barón O las que te dan gratis Que me tengo que terminar De subir Y de Headers Pues también vamos bien Me tengo que subir mi Dan Y es un poco como orientaré Ahora la cuenta ¿Cómo vamos a orientar ahora? Pues imagino que me subiré Estos dos legendarios No sé si el León Me lo subiré ya de allá Irá le subí Pero todavía no he terminado De ascenderle Aunque he estado haciendo Mucho tema de ascensiones Ahora si no Después de Lo terminar de ascender Aunque irá Donde suele ser Bastante bueno Es cuando tengamos Esto al 5 Me falta una piedra Ya le he tirado Tres piedras Y cuando tengamos 5 Pues es donde será Realmente bueno Entonces bueno La idea será Subirse Lo que viene siendo Dolores El tiburón Seguramente Y lo que vienen siendo Pues los legendarios ¿Vale? Sobre todo Falcia y Razak Así que esto es un poquito Lo que hemos estado Haciendo por aquí Por lo demás Progreso Me he quedado Un poco estancado Estos días No he estado haciendo nada Porque salió esta misión Que es muy sencilla Que era hacer simplemente Cosas de Experiencia Pero como no quería Comprar el por dos Pues he dicho Bueno Lo de progreso Yo os dije que hay que Darle mucha caña Y hay que Tomarse muy en serio Sobre todo Hasta por aquí Que es cuando te dan Los itens trucados Y una vez que yo Ya he llegado ahí Pues tampoco es que tenga Tanta prisa Ya Volca está bien Pero Se usará un poquito Más adelante Todavía mi cuenta No la puede Aprovechar tanto Yo diría ¿Vale? Entonces bueno Lo que os estaba comentando Por aquí ¿No? De lo que es La etapa La etapa difícil Que es donde estamos Me falta el último boss Lo intenté el otro día Y lo pude Entonces claro Por aquí Como veis Ya hemos conseguido Casi todas las recompensas Me falta Recoger un poquito de energía Que la gastaré hoy No la había pillado Para aprovechar Con el por dos De experiencia Que me he tirado Hace un rato Y hoy será Sobre todo Día de subir campeones ¿Vale? Eso por ahí Es lo que tenemos Es difícil Es normal Pues en principio Podríamos completar Esto también Que debería ser fácil La nueve Es imposible Prácticamente Hay unos saltos Últimos que añadieron Al juego Por así decirlo De lo que viene siendo Una campaña Y es muy muy difícil O sea Eso ya necesitamos Bastante más Y la élite Experto O lo que sea Hemos ido avanzando Un poquito Y por aquí Ya está Bastante difícil Entonces como veis Claro Me queda mejor Sacar 100 150 azules Todavía Completando un poco Lo que viene siendo Todo lo que queda por aquí Yo creo que me venía arriba Hombre Es que cada etapa Que limpia Son 30 gemas A lo mejor Nos quedan 50 Así que son 1500 gemas Más estos Sí 50 100 150 azules Esto ya podemos sacar más A lo que vayamos Completando eso Un poco Y por lo demás Pues en principio Estos días Lo que viene siendo Me lo he tomado Muy de tranquis Esta semanita He ido haciendo Un poquito Diario Simplemente Lo bueno Este juego Es que te lo puedes tomar Más o menos De tranquis Y no hay que No hay que calentarse Mucho Por ejemplo Esto ni siquiera Estuve avanzando un poquito Llegué a la 13 Vamos a ver un poco Las mazmorras Pero todavía no me he puesto Muy en serio Aquí moví un poquito Los ítems De las De Los ítems trucados A la sir Y me hice hasta la 13 Ah me salió Eona Mira Os he dicho que no me había salido nada Pero si que me salió Eona Estuve pensando Si me la subía El martes Que me la abrí Cuando estaba abriendo Pal por 10 De falsia Bueno Garantizada falsia Y pensé si la ruseaba O no Y dije bueno Tampoco hay tanta prisa Ya subiré Y bueno Será hoy El día que suba Eona Por aquí Por aquí si que no he hecho nada Ahora que hay torneo Pues a lo mejor Hoy le doy un poco a esto Y aquí si que El primer día Prácticamente que lo intentamos Llegamos a la 15 Hombre Como primer desafío Estaría muy bien Llegar a la 18 De aquí Y farmear solamente Míticos Sería como Un checkpoint Por así decirlo Muy tocho De la cuenta Facciones todavía Pues falta Muchísimo En muchas de ellas Todavía no puedo hacer nada Y por aquí Pues en cuanto suba Eona Yo creo que podemos hacer A 7 O la 8 Más o menos El boss de clan Tampoco me hemos mejorado mucho Mira hoy no me he recomendado nada Estoy haciendo el último cofre De pesadilla Y el último Del otro De pesadilla 1 O sea pesadilla 1 Y pesadilla 2 Creo que puedo hacer pesadilla 3 No el último cofre Obviamente Pero sí que creo Que podemos dar De A lo que viene siendo 4200 Quizá Lo que me falta es Dolores Vale Terminar de subir dolores Para que me termine de curar Y terminar Tener un poquito Todas esas tensiones Y tal Aquí de momento Pues esto Sigue estando muy bien Nosotros hemos atascado Vamos de sobra No metido los talentos Hasta la 100 Yo creo que Es bastante sencillo Simplemente Y así un poquito más Lo que queda Pues es lo que os digo He estado ahorrando mucho Me lo tomo muy de tranqui Esta semana Simplemente Hemos estado haciendo Guardando un poquito Recursos Y ahora Pues vamos a por la fusión De piros A tope Vamos a ir completando Mucha experiencia Vamos a subir 3 o 460 Y hacer un poquito Los eventos Torneos Sobre el tema De campaña No sé si hay para abrir Si queréis Para abriros alguno Ya tenemos unas gemillas Para abrir 10 A ver en este En este por 10 No sé si habrá hueco Hay un poquito De hueco Que he estado haciendo Algo Algo ahí De experiencia Vamos a hacer una tiradita De 10 Ahí Traviesa No espero nada Tengo el pity en 0 Obviamente Por falsia De hecho no tengo apuntado Es 628 A ver si me acuerdo Y luego apunto 628 Y aquí Posade Alguno piquillo Ahora más Tengo un par de sagrados También Creo De lo que viene siendo Campaña Uy mira cuántos raros Cuántas gemitas Nos han dado aquí Bastante Bastante Mira quedan 2 más Para abrir Eso A ver Y sagrados Vamos a ver por aquí Si nos sale algo también O que Ya que estamos Con la emoción Esto legendario Cuando va tan despacito Esto Esta cuenta está Bendecida Yo no sé Nis 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 Bueno Pues una nis 50 gemitas Bueno Algo salgo Y a ver Que más nos sale por aquí El otro Y Esther Este es épico Y Dalin Bueno Pues esto es un poquito Por aquí Lo que tenemos Ya veremos si abrimos más La verdad es que Con la cuenta que tengo A lo mejor es posible Que ya me merezca Casi la pena Por aquí está La deona Que os he dicho Que es lo mejor Que salió Tengo que mirar De hacer Lo que viene siendo Los despertares Tengo que poner un poco De orden En todo este desorden Y en principio Pues es un poco Lo que Lo que os he estado haciendo Vale Os digo Hubo un día Que estuve jugando mucho Que fue el martes De hecho Como os comentaba antes Que se guarda todo En youtube Vale Os dejaré el enlace En la descripción Por si alguien lo quiere ver Pero bueno Mis directos Que son bastante largos Pero os dejaré el minuto Que hay Por aquí estuve empezando Un poquito Lo que viene siendo Pues jugando La cuenta principal Y aquí empecé Vale O sea Básicamente En esta semana Sobre todo Lo que he hecho Es este día Jugar Así que Le di 3-4 horas Y Un poquito más A lo mejor 4 y pico Desde aquí Pues hasta el final Y más allá de esto Pues Lo demás Pues diaria Hasta media horilla Una hora Juega Es que no consume Tanto tiempo Como lo que podría ser El raid Entonces bueno Empecé la grieta Vale Que como Bueno Empecé la grieta Élite Vale Creo que os lo comenté No sé si os lo comenté Ya en los vídeos anteriores Pero Justo coincidió Que la primera vez Que intenté la élite En esta O sea La grieta En esta cuenta Justo llegué A nivel 40 Hace Dos domingos Y a nivel 40 Dos domingos Según lo intenté La normal No me pude hacer La sir Fue el bot Me la hice entera Recién llegado A 40 Justo reseteaba Porque fue el domingo Y me quedé En la sir La sir No lo pude hacer Pero la cuenta Todavía está muy bajita Y tal La siguiente semana Salió otro rodor La hice muy muy fácil Esa Esa grieta Muy 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 fácil Y empecé En la élite Este martes Para ver si sacaba Algún fragmentito A ver si sacaba Alguna cosa para falsia Y bueno Como podéis ver Pues en principio El primer nivel Es bastante fácil Por aquí Este ya me costó La verdad es que Todavía voy muy justo Lo que es la élite Vale Como podéis ver Pues me falta Bastante daño Vale Tengo unos campeones Todavía que no tienen Ítems Porque no hemos avanzado Mucho en las En las incursiones De Mazmorras Y bueno Os voy a decir un poquito Hasta donde he avanzado De momento es el 50% Eso que llevo Os voy a decir un poco Pues cuáles son Quizá los trucos O como orientar Un poco los pisos Esto es por ejemplo Que caen las piedras Lo que tenéis que saber Es que podéis Poner solamente Un defensor De manera estratégica En algún lado Y a ese le caerán Las piedras Si solo ponéis uno Caerán ahí Nada más Vale Si en el otro Ponéis un luchador En vez de un defensor Pues no caerán piedras Y ya es un poco Pues ver Como cuadrar Claro La cosa es que Para eso Tienes que tener O mucho daño O defensores Que sean capaces De sobrevivir A lo mejor Un ira Con su ascensión Su bendición O sea Su despertar 5 A lo mejor Una abominación Viene bastante bien ¿No? Algún personaje desestido Si puedes tener Mucho daño Pues es fácil Si no Pues obtener Dos o tres curanderos Para aguantar Lo que vienen siendo Las piedras ¿No? Esto cuando más avanzas Luego es más difícil Porque te mete venenos La El boss Y claro Con los venenos Si que Como no tengas Mi dan Que te los puede quitar Se complica ¿Ves? Yo por lo general Estuve haciéndome Cada piso Y al final aquí Nos pasaron Porque falta daño Con las piedras Me matan el DPS Y hola No puede tanquear todo Al final fui avanzando Fui avanzando Fui avanzando Pero fue duro Cada piso Me tiraba A lo mejor 3, 4, 5 intentos Esta por ejemplo Cuando te salga Cuando te sale Aquí Calypso Te sale con un escudo Y como no le quites El escudo En el tiempo que viene ¿Vale? La lías Porque se vuelve loca Y luego pega Unos guantazos Que no veas Entonces claro Por ítems Como veis Me cuesta mucho Casi que ni llego A quitar Lo que viene siendo De escudo Esta fue la que más me costó Y tuve que darle mucho Mucho Fijaos que tengo por ahí Al ira Me decidí subir a ira Que por eso estaba Subido 6 estrellas Ahí todavía no estaba subido Y para pasarme este piso Fue cuando me desubí Porque lo suyo Es poner aquí Dos luchadores Porque cuando saltan Estos bichos Se vuelven locos ¿Vale? Entonces este mapa Tiene sobre todo Dos dificultades ¿No? Que es que le tienes Que tener un buen daño Para quitar el escudo A Calypso En el tiempo que sale Y la otra dificultad Es que los bichos Si saltan de aquí Pues se vuelven muy tochos Entonces matarlos ahí Necesitas lo que viene siendo Dos luchadores Que aguanten mucho ¿Vale? Y que tengan daño Claro El otro problema Es que luego salen peces Bueno En normal o en elite No salen peces Luego se complica más Porque por aquí salen peces Y dos peces Voladores ¿Vale? Te pegan a los luchadores Entonces bueno Esta al final Fue un poco Subirme ira Y que me aguantase Lo que viene siendo Un poco esta línea Se iban alternando Entre ira Y algún tanque Y al final así Fue como lo hicimos ¿Veis? Como os digo Irad problema Es que como habéis visto ahí Pues se acababa muriendo Entonces ponía ira Y luego lo que hacía Era pues quitarle Cuando se iba a morir Y poner a un luchador ¿Vale? Y bueno Por lo menos Que se lo tanquease Y que no pasasen todos de golpe Sino que fuese pasando Uno cada 15 20 segundos ¿No? Por deciros algo Por el otro lado Pues si tú es una locura Y se hace todo ¿No? Este otro mapa El siguiente Pues es un poco lo mismo ¿No? Tiene la misma dificultad La dificultad de que Cuando sale el boss por aquí Pues tienes que quitar el escudo En el tiempo que viene aquí Después aquí se para Donde está mirando Calypso Y le tienes que quitar el escudo también Y luego se para por aquí Y también le tienes que quitar el escudo Entonces son Tres puntos En los que tienes que quitar el escudo Básicamente Y centrarte en En defender un poquito La parte central Y por aquí Que claro Salen voladores Más adelante Creo que en esta dificultad No salen voladores Y Y simplemente Pues ir Mira si que salen Pero son flojitos Luego en otras dificultades Son más tochos Entonces bueno Se ir quitando un poquito Los campeones También según vas avanzando Este otro piso Por ejemplo Si tenéis Algún tipo de problemas O lo que sea Aquí lo que se suele hacer Es un poco Lo que Lo que hemos dicho antes Vale Aquí tenéis dos opciones O poner los tanques detrás Vale O ponernos adelante Y entonces las piedras Solo van a caer O adelante O atrás Y te quedan O estas dos casillas disponibles Hasta atrás O estas dos casillas disponibles Donde metes dos DPS Claro El problema es que Más adelante Como os digo Luego mete venenos Entonces A la hora de meter venenos Es más complicado Veis Yo aquí opté Por no meter Un defensor En lo que viene siendo La parte de la izquierda Para que no me tirase piedras En la parte de la izquierda Solo metí un defensor Cuando vino la araña grande Y luego lo terminé quitando Vale Si veis por aquí Metí Regulus Para lo que viene siendo Pues Reventar Algo que viene siendo La arañita esta grande En un momento Y en cuanto Acabamos de De matar Bueno No acabamos de matar Se murió Se murió Pues se hizo Como veis Iba muy muy justo De DPS Todo Muy 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 justo Al final se pudo hacer Pero la verdad Que costó Costó bastante Muchos intentos Como veis aquí Fallamos Y A base de intentar Al final Se va pasando Por aquí este mapa Que eso Cuál es el problema Que tuve con este mapa Estos bichos Que salen por aquí Son bastante Muchísima defensa Y esto Te lo tienes que bajar Con magos Vale Entonces claro Como veis aquí Aquí pusimos El nocturno Que no llega a pegar Encima O le cuesta mucho Luego lo cambié Estos fueron Las primeras pruebas Y lo que viene siendo Pues la sir Aún así se acumulan Porque como Como veis La cuenta La cuenta al final Es muy bajita Todavía Yo soy muy Tryhard Pero falta daño Por aquí salen Bichos que curan Pero esto es fácil De mitigar Y por arriba Estos que pegan Muchísimo Entonces Al final Un poco La clave estaba En curar Aquí con La hydril Ponerla mirando Para arriba Y curarla Intenté con Ziditu Aquí también Intenté aquí Ziditu Pero aún curándola No se los bajaba Además Si no ponía Ziditu abajo Me solía faltar De ps Este me costó Bastante Y hasta que lo pasé La clave fue La clave fue Hydril aquí Y acabar poniendo Esta La camil Lo que pasa es que No tengo el segundo Header bien montado Y poner a camil Aquí Para que Lo que viene siendo Ay perdonad Estoy un poco malo todavía Poner a camil Encima de Calypso Entonces bueno Ya os digo Este fue durillo Lo dejé aquí De momento Creo No se si avance Una más Lo dejé aquí Y hice 50% De De lo que viene siendo La La grieta Todavía no me ha acabado Supongo que hoy O mañana le daré Digo que Bueno Ya hemos tanteado un poco Ya le daremos En otro En otro momento Y me puse a hacer Campaña Vale De campaña Los tengo aquí Apuntados en otro momento Para que sea más fácil Identificarlos Aquí está Ya os digo Esto es todo Un directo Que le di mucha caña Hasta A la free to play Por lo demás No he hecho mucho Este Este es el boss De la normal Creo que La etapa 8 No La 7 Perdón Que lo estuvimos haciendo Por si queréis ver un poco Dije Esto así se podrá hacer Algo rico Pero Me arrepentí Me arrepentí Y dije No 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 A ver Vamos a ir pasando un poquito Pero si La pusimos ahí Vortes atrás La hidrilalante Y Ola Tanqueando en el otro lado Vale Los ojitos Por lo general Yo no me suelo poner En los ojitos Hasta que No Hasta que no Salen los bichos Que tienes que ver Porque solo tengo un healer A ver Si tenéis más de un healer Podéis poner un healer En los ojitos Sobre todo Un healer de estos Que cure en área Multihit Tipo Sadi Dolores Incluso Si la tenéis bastante bien Y se va curando No sé Campeones Un poco de De ese estilo Entonces veis Ahora que sí que sale En los bichos Que hay que Que hay que revelar Por así decirlo Pues meto el nocturne Y luego lo quito Lo bueno es que si quitas un bicho No cuenta como que Haya muerto Vale Y yo como solamente Tengo aquí Un healer Que es el vórtice Pues Tengo que ir jugando Un poco con eso A la de quitar los bichos Ahí estuvo a puntito De morirse La verdad Si que es verdad Que cuando te cargas al boss Ya puedes tener Dos personajes En los ojitos Porque No te va a pegar A las áreas Y no pasa nada Pero Hasta que te cargues el boss Pues es un poco Lo que hay Entonces aquí Ahora lo mismo Pero en el En el otro lado Con la sir Mirando a los otros Y no veas Como pega Fue duro La verdad que Está durillo De DPS aquí Hombre Con la cuenta que tenemos Llevamos bastante bien Por lo menos Y si que el boss No tardó mucho En morir En todo lo que cabe Pues aquí Estos bichos Que son muy tanques Estos te los tienes que bajar Con daño mágico Sobre todo Es lo mejor Bueno Al final Esta cuenta Ha tenido bastante suerte Porque tenemos un Un mago muy bueno Que es la sir Puede ser No sé Top 5 Top 5 magos Está bien Y de cazadores Pues no vamos mal Tampoco No ha salido tampoco Una locura Pero si que hay Hay bastantes Y aquí fijaros Veo que os digo Si no tuviésemos Tanto daño La hydrid Con la ulti Que se le quita Los tentaculos Al mortis Porque si no Teníamos un problema Y aquí Si nos faltase Un poco de daño Y el boss Todavía no se hubiese muerto Aquí si que tendríamos Un problema Bastante Bastante serio Porque el boss Ya empieza A ser muy molesto Pero aquí ya justo Lo matamos Y ya pues No hay mucho No hay mucho problema Ya eso se pueden quedar Los ojitos Como veis Y ya es terminado Un poco de matar todo Que no pasa nada Así un poquito más De el otro boss El otro boss Que lo tengo por aquí Otros bosses Esta etapa Por ejemplo Con lo que vienen siendo Las sirenas Estas que salen Es que Recordar que Los bichos estos Te atacan Al último campeón Que has puesto En el juego Entonces tienes que mirar Muy bien De cuadrar todo Porque Pegan muchísimo Y luego Si no limpias Al que se pone aquí Que invoca la lluvia Luego pegarían en área Además ¿Vale? Entonces hay que tener Un poco en cuenta eso ¿No? Entonces por aquí Sacrifique a Idril Para que se cargase A esos Y bueno Como luego tiene la ulti Pues puede pegar A todo el mapa Aquí con dos luchadores Bien montados ¿Veis? Podemos aguantar Un poco esto El centauro Lo que pasa Que no puede Citus Si que se hace esta línea Sin problema Y aquí es donde La clave Pues estaría Un ira Ascensión 5 Como os he dicho ¿No? Bueno Despertar 5 Siempre lo digo mal Pero me entendéis Bueno Y así es un poquito Como Como hicimos esta ¿Vale? Voy pasando un poquito Para adelante ¿Ves? El bicho este Si no lo matas Luego cuando salen Dos de aquí Son muy peligrosos Aquí es donde está Un poco la La magia de Idril Que por eso Me gusta tanto Cuando estás avanzando En el juego En campaña En todo Porque te ayuda mucho ¿Vale? Y esta al final Pues quita el centauro Porque Porque ella se moría Metía a Olag Y bueno Con Idril Y su ulti Pues terminó de matar Por aquí Como os he dicho No me pude hacer La ultima Por aquí está El otro El otro Miniboss Este Y la estrategia Que seguí En el Bueno Este pensaba Que era el ultimo Boss Y lo orienté De una manera Rara Un poco distinta Porque pensaba Que era el otro Boss Pero bueno Voy pasando Un poquito Para adelante Pero este Pues en principio Lo atascamos Aquí ¿Ves? En lo que os he dicho Intentar que el ultimo Bicho Que pongas En el campo Pues sea El más tocho Que en este caso Pues es Olag Y este en principio Pues fue a atascarle Me costó un poco Porque hasta que Hasta que me di cuenta Que era el otro Boss Lo estaba jugando Como si era El ultimo No me acordaba Pero simplemente Pues fue a atascarle Aquí con el Olag Y ya está Claro Lo que pensaba Es que era El otro Donde salen Las sirenas Estas Y te pegan En área Pero aquí No había problema Con que te pegas En un área Entonces simplemente Lo bloqueas Y ya está Casi que Es más problemático Los bichos estos Los bichos estos Me pegaban De hecho El El primer intento Que lo hice Creo que fallé Porque Me mataron Al lasir Me mataron Al tiburón Mira ahora Cuando pasan Creo Mira ves Me mataron Esos Al Bueno No sé si este Ya será el Traibueno Pero estos Me mataron Al lasir O al tiburón Y me tocó Repetirla Porque si no Nos acaba Las tres estrellas Esta fue la segunda vez Y ya dos quité Y dije No Otra vez No Otra vez Otra vez No Y creo que ya no hay Muchos más mapas Este es más o menos El mismo Pero cambia algo Pero es La mecánica Más o menos La misma Y el último Boss La estrategia Que habría que usar Sería O cuando yo me lo pasé En la principal Era así Poner aquí Cinco bichos Vale Y luego poner Lo que viene siendo Olaj Separado Porque te pegan en área Y que Olaj Aguante todo Claro ¿Cuál es el problema? Que tienes que tener A Olaj Muy 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 Gordo Para que no se muera El mío se moría todavía ¿Cuál es el otro problema? Que los bichos que saltan De aquí Y de aquí Hacen mucho daño Entonces Fui probando un poquito La estrategia Fui cambiando Y entiendo que con el ira Me lo haré muy fácil Por lo mismo que os he dicho ¿Ves? Aquí termine poniendo Ziditu Para que no saltasen Y si aquí pudiese poner ira Que se curará Con ascensión 5 Con despertar 5 Pues no se No se morirá ¿No? Y luego la cosa sería Pues poner a Olaj Como os he dicho Y que tanquee un poco todo Hombre Quizá con 2 healers Sería más fácil El tiburón Le puse mirando Para la derecha Para que ayudase a Zid Aunque al final Iba Iba sobrado Y desde aquí El problema Pues es que por el lado izquierdo Saltan Y se acumulan Y hacen mucho daño Entonces bueno Esta sería un poco la idea Pero falta que mi vórtice Cura más O falta que mi Olaj Aguante más Si os fijáis Estos que atacan ¿Ves? Se da aquí como un daño en área Pegan como en forma de cruz ¿Os dais cuenta? Las nagas estas Porque esta está Invocando como el veneno O algo así Entonces claro O matas a esta bicha O vas controlando todo Y vas separando Pero es bastante difícil O lo juegas de esta manera Con esta colocación Para que Olaj En este caso Un tanque aguante todo Pero habría Habría que tener un poquito más De curaciones ¿Ves? Porque ahí No llega a curarse entero Y ahora pues Se lo van a cargar En una de estas Se lo cargaron Todo bueno Ya subir un poquito La curación Al vórtice O meter un segundo healer Porque el tiburón Ni siquiera sirve de nada O algo que mitigue Que mitigue un poco el daño Y ahí nos quedamos Y por último Como os dije Pues abrimos para lo que fue Falcia Aquí que estuvimos En campañita Buscando los últimos Los últimos azules Para llegar a los 250 Y fijaros Fijaros, fijaros No sé si se puede ver Por aquí en algún momento Que yo ya estaba Muy decidido a abrir Pero teníamos el banner A ver si me ha tiempo Mira por aquí se ve Si me ha tiempo a pararlo Y que se ve bien Pero vamos Estábamos a tope A tope, tope, tope Pillar el pixel Va a ser muy difícil Pero me salió Me salió Me salió Me salió Por el 244 Era este Y aquí salió Falcia Una pena Porque Podría haber sido Otro legendario Pero bueno Tampoco Tampoco Os vamos a quejar Y ese ha sido Un poco el progreso De mi semana Aunque más que la semana Fue este día Que tuvimos mucha caña Ya he visto un poquito Como va la cuenta Y tampoco hay mucho más Gente Si queréis Ver un poquito El directo O ver alguna parte Que os he enseñado Más específicamente Os lo dejaré por ahí Y esto es un poco La cuenta No sé si se puede hacer Una tiradita Más de 10 Así en plan Despedida No sé si por aquí Hemos sacado alguna cosa Gemas Creo que Creo que Nanai ¿No? Nanai, Nanai De tiendas Mira A lo mejor de aquí Se puede sacar Alguna cosita ¿Qué necesitábamos? Otro más ¿No? Otro más Pues nada Nos quedamos sin tirar Luego la haré La haré luego en el directo Y seguiremos abriendo Un poquito más Así que nada gente Esto es un poco Todo lo que Todo lo que ha sido Nada más que deciros Que os hacéis Un buen día Y nos vemos Hasta poquito